Estela y Beatrix pueden tener una relación, son más que amigas, ay manito que desnarque, de eso es lo que vamos a hablar. De acuerdo a lo que podemos ver en la segunda temporada, ellas se acercan porque ambas estaban pasando por momentos difíciles. Justamente Beatrix había terminado su relación con Dane y también con Riven, como también tenía problemas porque no sabía nada con respecto a su origen, se sentía sola, había perdido el respeto porque solamente era como que la asistente o secretaria de Rosalind. Por otra parte, teníamos a Estela que no podía utilizar sus poderes, básicamente no podía salir a los alrededores porque su mamá le colocó ese broche y todo lo demás y poco a poco se fueron haciendo amigas. Sin embargo, la química que tienen ellas dos en pantallas es sumamente extraña, es como que bueno, son amigas, se quieren, se apoyan. Estela por su parte no confía del todo en Beatrix y eso quedó totalmente claro. A lo que me hace pensar, ¿realmente ellas dos están enamoradas? Porque Beatrix en el fondo quería sentirse integrada. Esa escena cuando le toca la puerta y están todas las chicas en el cuarto y Estela le dice, luego hablamos. Y Beatrix le dice como que bueno, pero dile de una vez. No, todavía no es el momento, dejando que Estela no es boba. Ella sabe que Beatrix es impredecible, pero en el fondo Beatrix solamente quiere ser aceptada y quiere una amiga. Por otro lado, hay que ser conscientes que esta es una adaptación en live action. No sabemos cómo va a ser el desarrollo en sí de los personajes. Porque Brandon, que es el interés amoroso de Estela, tiene una gran cantidad de fanaticada. Y yo la verdad sí me gustaría ver la relación de Brandon y Estela. Pero si esto fuera real entre Beatrix y Estela, a mí no me molestaría. Pero creo que también sería muy bonito ver la relación de amistad entre ellas dos. Y aunque ustedes no lo crean, en la tercera temporada, si las Trix van a ser villanas principales, créanme que la persona que puede hacer que Beatrix entre en razón, va a ser Estela. Ella va a ser ese rayito de luz que puede ayudar a que las Trix, digamos que den un giro inesperado. Así que yo creo que todo este tema de estas tres hermanas van a ser más bien como antiheroínas. Así que se los voy a decir clarito a todos los creadores del Club Win. Dejen de estar jugando con nuestras emociones, porque estas dos mujeres me encantan juntas. Pero si van a traer a Brandon, tráiganlo de una vez, porque después uno se encariña con esta relación y entonces uno queda en putecio. Y también está complicado, porque justo también Terra confesó su sexualidad y ya se mostró también como que su interés romántico. Pero tampoco sería raro que dos hadas pertenezcan a la comunidad. ¡Ay, no me estresa! ¡Que desnargue! ¡Ay, no me desespera! ¡Ay, que se queden juntas y ya! Y bueno, y se va a aparecer Brandon también, una relación poliamorosa, quien dijo miedo, ¿verdad? Que tenga miedo a morir, que no nazca. Beatrix, Estela y Brandon, el desnargue. Así que déjame en los comentarios qué pareja te gusta más, la de Beatrix y Estela o Brandon con Estela. Porque Brandon, mijo, si vas a aparecer, aparece ahora mismo. Y no te olvides que si quieres más contenido del Club Win, suscríbete a mi canal de YouTube. Que en estos días voy a hacer un live por allí para hablar de manera general de toda la serie, por favor.